¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo trabajo las técnicas mixtas con acerrín, con arena, lapiceros, todo lo que se me presente para realizar un retrato. Y la otra al óleo acrílico, acuarela, tinta china. El taller se llama Abriendo Caminos y es una manera de ayudarle a los jóvenes que a través de la creatividad del dibujo y la pintura que se les abran otras puertas en otros campos en un futuro. Mi nombre es Mónica María Correa Ortiz, artista plástica del corregimiento de San Cristóbal. Me gusta mucho trabajar el retrato. Para mí el retrato es ahondar en los pantanos más profundos del alma. Es traspasar lo epidérmico para llegar a lo psíquico. Muchos dirían que no, pero para mí es fundamental. Para todo retratista, los ojos son esa ventana del alma donde se refleja todo, todo, todas sus amarguras y tristezas. Para mí es muy importante porque ahí logro capturar la esencia de esa persona, atrapar el alma, como me decía un maestro, convertirse en ladrón o ladrona de almas. Él es paisajista y es un extraordinario colorista. Nos fuimos conociendo, nos tuvimos clases y fusionamos como artistas y nuestros conocimientos nos aportaron mucho para formar equipos de trabajo con otros artistas y así seguimos avantes. Y aquí estamos, somos pareja y seguimos en el asunto del arte, trabajamos en proyectos. El proyecto es un trabajo que se llama Fusión Natural. Fue para nosotros una gran experiencia porque pudimos conocer realmente cómo es nuestro territorio de San Cristóbal, lo que está pasando con el ecosistema y con los campesinos y las campesinas de nuestro corregimiento, que están en vía de extinción. Como nuestro territorio es muy quebrado, entonces él se dedica como a diferenciar con los colores y con las líneas y a representar todo lo que es la parte agrícola, la fauna y la flora de nuestro corregimiento. Mientras que yo trabajo el retrato y el impacto social del hombre con la naturaleza. No, 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 yo no me he imaginado, como decía un artista hace poquito en este programa, sería mi muerte, porque es que el arte es la huella indeleble de nuestra historia y sin el arte no habría historia, definitivamente. Vivo para el arte y vivo del arte. No, 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 no Gracias por ver el video.